La Unión Sindical Obrera Uso afirma que denuncia públicamente y rechaza la política de privatización de Ecopetrol del nuevo modelo de subsuelos en las gerencias de Río y de Mares, esto lo manifestado por John Rodríguez. La Unión Sindical Obrera rechaza de manera tajante ese modelo operativo que Ecopetrol quiere imponerle a los trabajadores y quiere cerrarnos toda un área de operación como el área de subsuelos. Ahí tenemos personal idóneo, con capacidad, con experiencia, con edad laboral muy hábil todavía para poder ejercer sus funciones y para seguirle aportando al país y a esta empresa. Rechazamos que esta política deja chatarrizar los equipos en las áreas, en las bodegas, en los patios, como lo vimos en la proyección del video, donde se compran equipos y los dejan que mueran ahí y les invierten incluso dinero y no lo ponen de manera operativa. El presidente del abuso aseguró el inconformismo y los sectores donde se presentan estas irregularidades de los equipos que son abandonados. Bueno, se afecta de manera directa en dos formas. Primero, es una parte que le está generando utilidades al país que le va a dejar de generar claramente. Segundo, no es tan cierto eso que Ecopetrol ha venido manifestando a las comunidades que van a ver ríos de leche y miel. No, por el contrario, esa contratación hace que polule más aún la corrupción en la venta de cupos, en los contratos, en los derechos de los trabajadores y eso no trae desarrollo al territorio. Y tercer elemento es que son familias, son 150 trabajadores que hoy no se saben dónde se van a reubicar. Muchos trabajadores los han forzado a que se acojan a un plan de retiro, otros están en algunas condiciones de salud y ese no es el tratamiento que le da Ecopetrol para crecer realmente como empresa. La Uso reitera una mesa técnica entre Ecopetrol, La Uso y entidades garantes para llegar a un acuerdo para las garantías de los trabajadores actuales.